Buenísimos hermanos, hermanas, muy buenas noches. ¿Por qué toma una nueva condición esta noche? Porque hemos contemplado la pasión de Cristo, Cristo crucificado por ti y por mí. Ha derramado su sangre para que tú y yo viviéramos, nos ha sacado de la fosa, muriendo es. En lugar nuestro, clavado en la cruz, flagelado. Y escucha esto, escucha. Flagelado en su espalda, con miles de azotes, para quitarnos la carga de nuestros pecados, de nuestras espaldas. ¿Ves qué maravilla, hermano mío, hermana? Cuanto amor hasta el extremo por ti y por mí. Tenemos que dar gracias definitivamente esta noche, después de contemplar el sepulcro, ya en el descenso al infierno, a los infiernos, a sacar a Adán y entrar en el silencio del sábado. El sábado. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos el dolor de nuestros pecados. En ese examen de conciencia pedimos el dolor, llorar nuestros pecados por el amor. Porque al ver el amor, al sentirnos amados, lloramos el haber sido incapaces de responder a este amor. El haber sido incapaces de dar respuesta. Yo le entrego mis pecados y Él me da sus lágrimas. Con una alegría, hermanos, en sus lágrimas quedan ahogados, queda ahogada la confesión de nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú a quien he buscado, Señor, en este día, a quien he escuchado, dame el reposo de esta noche. Tú a quien he cantado, Señor, en este día, a quien he orado, dame el reposo de esta noche. Tú a quien yo he negado, Señor, en este día, a quien he amado, dame el reposo de esta noche. Amén. ¿Cuántas veces negamos, como Pedro, al Señor? No lo conozco, no conozco a ese hombre. Tú y yo lo decimos porque no lo conocemos. Solo frente a la cruz, viendo la misericordia del amor, llegamos a conocerlo. Cuando Pedro ha pasado por la cruz, ahora ha sido capaz de dar la vida crucificado también, de cabezas, pero, ¿eh? De cabezas, dando la vida por él. Así tú y yo, el rojo del martirio, dando la vida, derramando nuestra sangre por él, amando a nuestros hermanos, amando hasta que duela. El Salmo 87 lo rezamos hoy de un modo nuevo porque estamos acompañando a Cristo crucificado, bajando al descenso allá, descendiendo al lugar, a la región de los muertos, para liberarnos de la muerte. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegue hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro. De los cuales ya no guardas memoria porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima a todas tus olas. Me has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos. Encerrado, no puedo salir y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche, grito en tu presencia. Escuchemos atentamente la palabra del profeta Jeremías en el capítulo 14. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor Dios nuestro. En el silencio de esta noche, tomando conciencia del descenso del Señor Jesús a los infiernos, a la región de los muertos, para rescatar al primer hombre, Adán, y con él, Eva, cautivos, cautivos, por la separación con Dios, por el pecado, en espera de esta noche, en espera de esta noche. Por eso el Señor toma de la mano Adán y le dice, vámonos de aquí, de la región de los muertos. Y él, Cristo Jesús, que es la luz, ilumina, ilumina al hombre, sube sobre sus hombros la naturaleza humana perdida, la oveja perdida, para entrarle en el cielo. Por eso podemos decir tú y yo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Dilo con fuerza. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Has escuchado hoy a Jesús en la cruz su última palabra. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo e irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos que al levantarnos mañana lo imitemos también resucitando a una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pasemos esta noche en el silencio contemplativo, nuestra alma rezando y a las once y treinta de la mañana mediante Dios sábado, sábado santo, vamos a hacer meditación con María, María, mira al pie de la cruz el silencio de María contemplando su corazón, su corazón que contempla con María los dolores y a las siete de la noche hora Colombia la solemne vigilia pascual con la alegría de la resurrección. Preparémonos hermanos, dejemos preparar nuestro corazón para que salgamos del sepulcro. Abriré tus tumbas nos ha dicho el Señor la tumba, pero recuerda que la primera tumba, el primer sepulcro ha sido la pila bautismal, o sea, el bautismo, vas a pensar en tu bautismo bajando las siete escalas, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, ve las siete escalas sumergidos y resucitando con él hasta la humildad. Nos espera un día maravilloso según la voluntad de Dios hermanos, en el silencio del sábado santo. El Señor nos acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo con el silencio de María. Vamos a entrar a reposar en el silencio del amor. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios escucha con piedad las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita amén.